Miren, lo estoy escuchando como local. Estamos en la cancha de Rampla, aquí en la zona Oeste. Se acaba de ir el primer tiempo del partido acá en el escenario del equipo Picapiedra, de Pueblo Obrero. Patan 1-1 Rampla y Las Flores por el campeonato de zona Oeste, Elvio. Hola, buenas tardes, qué gusto de saludarlo. Mucha gente acá. Y un partido muy intenso donde ha jugado mejor Rampla. Esto deja evidentemente las puertas abiertas hacia la clasificación de Las Flores. Pero, en definitiva, quedan segundos cuarenta y cinco que seguramente serán apasionantes. Muy bien, Bueblo. Con ustedes aquí están en el intervalo. Entonces, mejor Rampla en el primer tiempo gana... ¡Gol! ¡El deputado del Este! ¡Gol! ¡Michael Silva, un centro sin intenciones! Salió el golero que va a vestir del camino. Peinó la pelota al borde del área mayor. Y concretó exactamente, a los diecisiete minutos treinta, el primer tanto del partido. ¡Michael Silva, el número siete! ¡Un pelotazo hacia arriba! Peinó la pelota al siete. Se fue por encima del golotífer Saldaña. Y concreta el tanto al equipo merengue. ¡Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos! Y bueno, cuando no la pasaba bien, Punta del Este, cuando era superado por Ituzangó, un pelotazo largo, no salió decidido de guardameta a Saldaña. Y gran salto, gran anticipo de Michael Silva para poner el uno a cero. Golpe de efecto en el partido, pasa a ganar el local y gana el peninsular. Punta del Este, uno a cero. Y van a pegar a la pelota por el sector izquierdo. Va a ir el cual González, casaca número ocho, ya estoy. Levantan la pelota, cayó en el punto final, va a Barisco. Camacho. ¡Vamos! El del equipo de Ituzangó, saltó a Barisco, le sauró para el pelado, para Camacho. Y le pegó la imboquillada, la pelota se incrustó en el arco. A los 32 minutos 30 de este primer tiempo, empata y Ituzangó pone las cosas, uno por uno. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y le habíamos marcado que Punta del Este sufría el juego aéreo de Ituzangó. El tiro de esquina, ganó por arriba a Barilco, la bajó para Camacho. Y debolega, la pudrió contra el caño izquierdo de Yadó, que nada pudo hacer. Ponen las cosas en su lugar. Está bien el empate para lo que ha sido el partido.